La que yo conocía ya no se me parece El sabor de tus besos no me sabe igual El amor que tenías se desaparece Por las diseñas que meten Quiere meterse en nuestros asuntos, girl No puedes pensar que es cierto Eso no es más que hablar de un día Quiereme y no tengas miedo al que dirá No, no digas todo lo que hemos logrado Por la verdad, olvídeme, no me voy Esa vaina en realidad que es un atraso Si tú y yo estamos claros Vente y can talk all day Pero baby no le hagas caso Voy navegando con mi brújula hacia el norte Y tu recuerdo va en opuesta dirección Buscando un beso que me sepa París Una figura como obra de arte Y en labios que pueda levantar mi sonrisa caída Una mirada que me ayude a olvidarte Una diosa de Atenas, una reina del Cairo Algo que dulce, el sabor del amargo Como aquel beso que me diste en París Una aventura que me ayude a olvidarte Cambiarte y de esa trampa no voy a caer Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama Porque vale ser sincero y darle al mundo entero Alguien que no te lo dé a ti